¿Cómo están? Me voy a presentar. Soy María Cristina Capriles. En el año 1983, junto con un grupo de amigos, fundamos en Caracas la Escuela de Cine y Televisión de Cine TV. Tenemos ya 36 años trabajando. Se han formado muchísimos directores de cine de cortometraje venezolanos que están trabajando en Venezuela y en el resto del mundo. Acá presento cortos realizados por estudiantes de Cine TV y vengo a decirles que esta escuela necesita de su apoyo. La situación crítica de Venezuela, sumada a la cuarentena que atravesamos y esto en circunstancias extremas, amenazan la perdurabilidad de la escuela. Los estudiantes y la institución requieren de un apoyo económico. En mayo del 2020, esta escuela privada cumple 37 años ininterrumpidos formando directores, productores, actores, animadores, en fin, cineastas que aportan arte y reflexión necesarios para crear un mundo nuevo con nuevas relaciones y con los nuevos valores que urgen, especialmente hoy en la sociedad. La escuela plena tiene que seguir educando. Nos expandimos online y yo vengo a solicitar recursos. ¿Para qué? Para otorgar becas a numerosos estudiantes que las requieren y así frenar la pérdida de talentos que hoy se necesitan más que nunca. Estas becas las agradecerán infinitamente a los estudiantes y a la vez fortalecerán a el Cine TV. ¿Y cómo puedes tú dar una beca? Desde el lugar del mundo donde te encuentres, contáctame y te enviaré la información que también se encuentra en la página web y en Instagram. Con tu aporte es Cine TV. La Escuela de Cine y Televisión desde Caracas continuará ofreciendo en los años por venir su formación audiovisual responsable y cabal a la juventud latinoamericana y especialmente acá, a la venezolana. Cuando nosotros formamos, estamos enseñando una profesión, una profesión que será, además de algo que aman hacer, el medio de vida para él y para su familia. Señores, pueden ser benefactores de esta escuela o pueden ser patrocinantes de esta escuela. Los benefactores son los que dan becas por trimestres o por materias y los patrocinantes los que dan becas anuales y por carrera. Es a los estudiantes a los que vamos a ayudar junto con ustedes. Y como contrapartida, la escuela y los estudiantes ofrecen poner sus nombres en todos los cortometrajes, poner sus logos, hacer alguna obra audiovisual que ustedes puedan requerir, que puedan necesitar, hacer intercambios, lo que el patrocinante requiera, nos ponemos de acuerdo. Pueden depositar su dinero en cuentas, pagando con cualquier tipo de divisas. Pero, señores, lo importante, vamos a mantener juntos la escuela de cine y televisión abierta por siempre. Muchas gracias por haber atendido todo esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!